Todos queremos saber qué tiempo hará este fin de semana. Está con José Calvo, responsable del blog Meteos Enjuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Muy bien. Deseándonos saber esa previsión, pero antes, si te parece, vamos a ver algunas de las imágenes que nos dejan tus colaboradores, que siempre les damos las gracias desde aquí. Vamos a hablar de ese fenómeno de la niebla que ya empieza a aparecer en nuestra comunidad. Sí, ya ha aparecido en otras jornadas, pero quizá estos días lo hemos notado más, sobre todo porque el ambiente ha sido muy suave, ha sido muy templado. Vamos a ver ahora unos vídeos, esta imagen es de anoche, de cómo poco a poco la niebla iba avanzando a través del vallo del Ebro. Esta niebla aparece en situaciones de estabilidad, de altas presiones y de vientos húmedos de levante. En estos momentos hay un anticiclón en la zona de Europa, que ahora vamos a ver, y hay bajas presiones en la zona del Atlántico y eso favorece que lleguen esos vientos de levante que aportan humedad, con el aire frío en el valle esa humedad se condensa y forma estas nieblas que además levantan al mediodía. De hecho, el refrán se va cumpliendo a la perfección esta semana, de mañanas de nieblas, tardes de paseo, porque además estamos teniendo un ambiente muy templado, muy suave, son vientos relativamente cálidos, con temperaturas que están siendo superiores a lo habitual. Esto es lo que te decía, esas altas presiones en Europa favorecen la llegada, aquí lo vemos con flechitas más rojas, de esos vientos de levante, de mediterráneos, que son los que aportan humedad. Y esta situación de niebla es la que se ha mantenido. En esta infografía podemos ver cómo intentamos hacer un esquema de por qué se produce. Con la noche la tierra pierde temperatura de forma muy rápida, hay inversión térmica, aire más cálido en capas altas, y entonces lo que sucede es que esa humedad que aportan los vientos se condensa y forma esa niebla, que por lo menos no es tan persistente como la de invierno, esos días que son fríos y muy desagradables. Y ahora podemos ver las imágenes que nos mandan muchos de los colaboradores, como Juanma desde Briones, podemos ver además ese efecto foen sobre la Sierra de Cantabria, aparte de esas brumas y esas nieblas matinales. Esta foto es preciosa, no está el nombre, pero es de Vicente, de Vicente Quintanal, un auténtico artista de la fotografía. Fíjate ese árbol que es tenebroso. Esta imagen que es de Bea, desde Ventosa, también indica esas nubes que se pegan a la sierra de Moncalvillo, esa nubosidad de tipo bajo, ese ambiente húmedo, esa negrina, que a lo mejor no nos deja ver los colores en toda su extensión. En esta otra imagen de Chemacilla, fíjate con los estorninos que ya empiezan también a aparecer por nuestros bosques, esos colores en el valle, también la verdad es que tenemos auténticos artistas de fotógrafos. Ahora nos vamos a la Rioja Baja, esta imagen es desde Kel, imagen de Ángel, se repite esa niebla acumulada en el fondo de los valles. Esta otra desde Anguillano, es imagen de Maruca, también suelen estar más asociadas después de llover, estas nubes que aparecen como pegadas a las montañas se llaman Panus, y esta otra imagen también desde esa zona es de Javier, ya has visto que el ambiente está siendo húmedo, a pesar de que al mediodía despeja, sale el sol y nadie se acuerda de las nieblas matinales. Menos mal, porque a veces cuando la niebla persiste todo el día, terminamos un poco todos deseando ver el sol. Sobre todo las invernales, que son muy frías y además es curioso, porque mientras en la sierra las temperaturas rondan los 18 o 20 grados... Sí, sí, ves fotos o las webcams, por ejemplo, del Sol Rioja, que puedes ver diferentes instantáneas de la comunidad, ves un solazo por ahí, por ejemplo, en Logroño estamos con la niebla. Con la niebla y con mucho frío. Bueno, vamos a ver ahora, si te parece, diferentes colores que se pueden apreciar estos días en el cielo de la Rioja. Sí, hemos visto dos. Primero, debido a la lluvia, yo creo que fue a principios de semana, cuando Ángel me enviaba esta foto espectacular del puente de piedra, de un arcoiris matinal. Los arcoiris matinales indican casi siempre mal tiempo, porque el sol sale por el este, desde luego, lo que viene meteorológicamente, viene del oeste y ya indica que hay lluvia. Y apareció este espectacular arcoiris, que también lo vio Maleles, además, no sé si se aprecia bien, que fue doble. Ya sabes que los colores en el arcoiris secundario aparecen invertidos. Y esta otra foto de Laura, también desde Logroño, nos dejó un lunes, la verdad es que precioso. Y además de estos arcoiris, también hemos podido ver, debido a esta nubosidad de tipo medio y de tipo alto, pues amanecer y atardeceres espectaculares, como este que nos mandaba Adrián desde Murillo, con esa nubosidad de tipo medio, que se refleja la luz solar del atardecer, llegan nosotros los colores de mayor longitud de onda, o esta otra imagen de Laura, un amanecer desde Sotés. Laura también es muy buena colaboradora y muy buena fotógrafa, siempre está ahí pendiente. Al igual que Toni, que esta imagen nos la enviaba ayer, esos altocúmulos stratiformis, de ese color rosáceo, que la verdad es que tenemos mucha suerte de poder disfrutar de estos paisajes. Paisajes además muy característicos en La Rioja, cuando hablamos de otoño. No me digan nada, porque lo que vamos a ver ahora es que yo prácticamente ni me creo que podamos tener esto en La Rioja, muchos de estos paisajes ni los conocemos. Estas imágenes de estas dos primeras, tienen unos días porque ya no queda prácticamente nada de nieve, pero fíjate qué imagen de Vicente Quintanal, con el San Lorenzo nevado, ese contraste de los colores otoñales, esos pájaros volando, también muy característicos del otoño. Esta otra imagen de Chema también son auténticos artistas, como te digo, el San Lorenzo nevado y esos colores rojizos. Esta imagen de Zarzosa, de José Luis, con esas hallas preciosas, ese musgo. Fíjate Benito, qué imagen nos capta de Tobía, con ese tapizado, al igual que el Carmelo del Valle de San Millán. Fíjate qué contraste de colores entre los árboles de Hoja Perende y los de Caduca, todas las tonalidades, igual que José Antonio, desde El Rajao. ¿Has estado en El Rajao? No, no he estado. Está cerquita de Balvanera y la verdad es que también en estos tiempos no puede ser más bonito, o en Cuscurrita, esta imagen que nos mandaba Toni. Además hay que darse prisa, porque ya en cuanto lleguen los primeros vientos, todas estas hojas caerán. Y fíjate esta de María Ángeles. Sí, que es característico de La Rioja, ¿no? Desde luego, con esos viñedos, que también tienen esos colores, esas tonalidades. O esta otra imagen de Noelia, que también representa cómo está el valle del Ebro ahora. Esta es del río Iregua. También, fíjate los chopos, que también tienen colores muy bonitos. Es el color amarillo. El otro día subí al castillo de Dabalillo y también era espectacular la visión que hay desde ahí, con todos los viñedos. Y que, por cierto, desde aquí mando un mensaje a quien corresponda, porque está prácticamente para caerse. El castillo, sí. Es una pena, pero lo bonito que es el enclave y la... El enclave es precioso. Tienes visión de todo el Valle del Ebro. La verdad es que es un sitio muy recomendable de visitar. Y sobre todo estos días que tenemos esos colores tan bonitos del otoño. Bueno, pues espero que ustedes, si toman nota de nuestras fotos, también tomen nota de estas instantáneas para disfrutar de estos paisajes en persona y aprovechar el fin de semana para conocer diferentes lugares de nuestra comunidad. Un fin de semana, ¿qué tiempo va a hacer? Pues se va acabando lo bueno. Bueno, el veranillo de San Martín, este prolongado que hemos tenido, empieza a cambiar. Esta infografía es de capas altas, en colores azules, ya aire frío, aire frío que se va a situar en el suroeste penínsular, y aire cálido que en superficie forma un anticiclón en Europa. Es una situación que se denomina en Rombo o en Omega, que va a favorecer que las borrascas empiecen ya a llegar a la península. Aunque todavía vamos a tener unos días de tregua el viernes, vamos a todavía disfrutar de este tiempo entre nubes y claros, con esas brumas, nieblas matinales, las temperaturas suaves todavía, vamos a poder disfrutar de un ambiente templado, y ya te digo que sin muchos problemas, no va a llover, vientos del sureste en el valle, del sur más fuertes en montaña. El sábado también se mantiene, si te fijas, tenemos bajas presiones en el Atlántico, vientos de levante, que son los que aportan la nubosidad, la nubosidad y la humedad que deja esas brumas. También va a ser parecido el sábado, con cielos entre nubes y claros, brumas matinales, nieblas matinales, temperaturas que ya empiezan a bajar un poquito, y el domingo ya la borrasca se sitúa en el suroeste, empezará a llegar más nubosidad, empezará a llegar precipitaciones, sobre todo en la zona oriental, que podrá llover, irá bajando la cota de nieve, todavía en cotas muy altas, porque las temperaturas son suaves, pero sí que vamos a notar más nubosidad, algunas precipitaciones, y que ya empiezan a cambiar las cosas, cambio que se va a notar ya a lo largo de la semana que viene, probablemente ya con aparición de nieve. Bueno, pues aprovechar este fin de semana antes de que entre ese invierno meteorológico, y le recordamos que toda la información diaria la pueden encontrar en el blog de nuestro compañero José Calvo en Meteos Ojuela.